Hola mi amorcito lindo precioso ¿Qué haces con tu teléfono? Recuerda que fue tan pocos días para el día del padre ¿Por qué dudas mi amor? Si sos mi esposo ¡Lo que sea pedime! Hoy voy a ser tu aladino mi bebé Lo que sea me vas a cumplir No te creo si nunca me has dado nada Si mi amor lo que sea ¿Quieres una moto? ¿Quieres un reloj? ¿Quieres un viaje de San Juan del Sur? ¿Ah? Quería Matagalpa, conocer otro lugar Yo te llevo mi amor, te voy a complacer Porque es el día del padre, te lo merece bebé Lo que sea te voy a dar Solo pedí, yo cumplo mi amor Lo que sea, lo que sea, sin restricciones Lo primero Que todo padre quiere de una mujer Que deje de ser tóxica Que me deje de salir con mis amigos También que cuando esté con ellos No me esté llamando de donde Que a donde estoy Quiero salir Y lo mejor Quiero tener más mujeres O lo mejor Lo mejorcito Quiero el divorcio Yo no te soporto Yo creo que ese es el mejor regalo De un padre Puede recibir de su mujer Eso es lo que quieres Yo no quiero votos Yo no quiero viajes Yo quiero que me deje Por favor Te lo pido Ese regalo que quiero Compríbelo Por favor Quiero tener otras mujeres Por favor Salir a ver guaro Deseo conseguido Deseo conseguido Te voy a dar lo que vos querás Te voy a hacer todo eso Que sea realidad Pero sabes que Yo también voy a hacer lo mío realidad Y a vos no te voy a dar El día del padre Solo voy a dar a Juan Solo voy a dar a Juan Aló Juan Vení y traeme Si Hoy es tu día de suerte Hoy me he desarmado Hoy me he partido Oíste Vení y traeme Oíste Dale apurate Vení y traeme ya No amor Era un broma Yo no quiero eso Yo te amo Feliz día de los inocentes amor No chiquito No chiquito Ya no retrocedo Si hay una nota Feliz día del padre Y se lo voy a dar a otro ¿Viste? ¿Cómo es culo? No, por favor Era un broma No te vayas Dame el regalo Por favor No te vayas